Como vuelan las noticias ¿Ya supiste que me marcho? Necesito irme lejos Donde nadie te conozca Para que no me hablen más de ti Como vuelan las noticias La ciudad se volvió pequeña En cada sitio hay un recuerdo Un abrazo, un beso, un te amo Que retumban en mi mente Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Mi desesperación Si no me amaras No estarías tan asustada ¿De qué me vaya? ¿O será que me amas? Si no me amaras No estarías tan preocupada ¿De qué me vaya? ¿O será que me amas? Es que eres tú 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 Mi desesperación Como vuelan las noticias Es verdad Me leyeron las cartas En cada vuelta salíamos juntos Y la señora Y la señora no se explicaba Por qué en las cartas Salía que me amabas Es que eres tú 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 Mi desesperación Si no me amaras No estarías tan asustada De que me vaya O será que me amas Si no me amaras No estarías tan preocupada De que me vaya O será que me amas Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Mi desesperación Si no me amaras No estarías tan asustada De que me vaya O será que aún me amas Si no me amaras No estarías tan preocupada De que me vaya O será que aún me amas Es que eres tú 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 Todos estos años Que no volverán Hoy miré mi pasado Y me emocioné Al recordar La gente querida Que no volveré a abrazar ¿Cómo pasan los días? 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 Hoy miré mi pasado Y en el presente Y en el presente Y en el presente encontré Y en el presente encontré A mi padre en el cielo Y en mi madre siempre a mi lado ¿Cómo pasan los días y el tiempo se va? Mientras uno se enamora, llora y ríe, esta vida se va ¿Cómo pasan los días y el tiempo se va? Todo vale la pena y lo demás es mentira porque esta vida se va ¿Cómo pasan los días? Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él se descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar Arrancar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Abrázame así Volvamos a vivir Esa pasión de ayer Que hoy Tratamos de fingir Actuando a ser feliz Que pasa de vida mía Abrázame así Volvamos a sentir Esa ilusión divina Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor Porque Nos queda mucho más Que una simple razón De ser Muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir Volvamos a vivir De amor Porque Yo quiero Marte más Juguemos pronto De aquí De yo Y volvamos a empezar Abrázame así Tan fuerte hasta sentir Latir tu corazón Por mí Vendemos con amor Sin dudas Ni temor Por esta nueva aventura Abrázame así Por un momento más Toquemos la locura Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor Porque Nos queda mucho más Que una simple razón De ser Muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque Yo quiero Marte más Juguemos pronto De aquí Tú y yo Y volvamos A empezar Perdona Es que yo Caminaba Por aquí Y en tu alcor Va a abrir la luz Perdona Mi actitud Quizás debí llamar Y no presentarme así Perdona La ocasión Así lo decidió Y de vuelta Estoy aquí Creo que me equivoqué Que bella Que te ves Ya no puedo seguir Mi vida Eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego Que apagar No sabes Qué tan mal Lo puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día Yo traté Amar A alguien más Que fuese igual Que tú Ya ves Hoy regresé Con mi vergüenza Estoy Cara a cara Frente a ti Si me quedo Dímelo Y si tengo Que partir Perdona Es que aún Mi vida Es tú Y solamente Tú Tratando de explicar Su mano No le tomé Y la intenté Besar Mi vida Eres tú Tan solamente Tú Abrázame Y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego Que apagar Mi vida Mi vida Eres tú Toda Acá Tiene Es tanto lo que vivimos Que no es justo dejarlo así Tanto que compartimos Y todo a punto de perderse al fin Tratemos de rescatar Esa ternura que nos unió No es posible dejar morir Nuestra relación Es tanto lo que vivimos Que no es fácil olvidarlo así Tú y yo somos tan iguales En los gustos y en el amor No es fácil vivir con otra Y con la misma intensidad Lo que yo viví contigo En cada esquina de esta ciudad Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Como lo hicimos la primera vez Olvidemos un rato Que somos pareja Quizás sea el error Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Y seducirnos Con esa pasión Que solo se siente Cuando se ama Lo prohibido de amar Es tanto lo que vivimos Y tanto lo que hay por vivir Tú y yo somos tan iguales En los gustos y en el amor No es fácil vivir con otra No es fácil vivir con otra Y con la misma intensidad Lo que yo viví contigo Lo que yo viví contigo Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Vamos a conquistarnos Y seducirnos Con esa pasión Que solo se siente Cuando se ama Lo prohibido de amar ¡Gracias! ¡Gracias! Miro el cielo Y le rezo A quien me pueda Oír Y si pudiera Hablarme Que me diga El por qué Porque las penas Del alma Tardan tanto En sanar Cuando el amor Es intenso Más intenso Es el dolor Porque es así La vida Porque hay que sufrir Para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Sufrí Hasta me olvido Sufrir para ser un poco feliz Sufrir para ser un poco feliz Sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Sufrir para ser un poco feliz Hasta la sangre se acelera en mí Sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Sufrir para ser un poco feliz Es cuando más tengo ganas de vivir Sufrir para ser un poco feliz Aún no me acostumbro a estar sin ti Sufrir para ser un poco feliz Hay siempre un poco feliz Hay siempre un detalle Que te trae a mí El escuchar tu nombre O qué sé yo Cualquier tontería Y ahí estás tú Aún no me acostumbro a estar sin ti Especialmente cuando hay que dormir La cama se ve tan grande Si tú no estás Y duermo en el lado Que te gustaba a ti Empezar otra vez O dejarse morir No hay por dónde escoger Cuando pasa algo así Cuesta tanto arrancar Los recuerdos hermosos Que nos invaden la mente Cuando nos quedamos tan solos Aún no me acostumbro a estar sin ti Parece todo un sueño Lo que pasó Y pensar que ayer Estabas aquí Y hoy no sé a dónde Ni con quién estás Empezar otra vez O dejarse morir No hay por dónde escoger Cuando pasa algo así Cuesta tanto arrancar Los recuerdos hermosos Que nos invaden la mente Cuando nos quedamos tan solos La, 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 la Gracias.